Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yareny Chávez, tengo 23 años y bueno, actualmente voy a cumplir 3 años cursando la carrera de realización en el CAFA. Bueno, actualmente pues me interesa muchísimo el área de postproducción, también soy directora de arte y pues bueno, ahora también dirección, ¿no? Realmente me gustan como todas las áreas, pero pues no, o sea, creo que realmente lo que más me gusta es la dirección de arte y la postproducción, pero pues eso, últimamente he estado como calando más la dirección y también me gusta. La idea del último viaje, como se llama mi cortometraje, bueno, ha tenido como un gran avance, porque originalmente el guión no era mío, o bueno, la idea base no era mía, eran dos compañeros míos que me buscaron para dirigir el corto. Entonces cuando el guión llega a mí, como habla sobre una historia de dos chicas que se quieren entre ellas, vaya, este, bueno, originalmente era de dos chicos, ¿no? Entonces yo sentía que había como muchos huecos y yo sentía que realmente no podía hablar de algo que yo no conozco, ¿no? Entonces, pues para mí lo óptimo fue como, ¿sabes qué? Cambiarle el sexo a los personajes, ¿no? Y que fueran dos chicas. Entonces a partir de eso el guión ha tenido como una evolución, tuvo, perdón, una evolución como muy, muy grande en la narrativa, en el tipo de planos, ¿no? Hasta que llegó a lo que fue ahorita. El último viaje habla sobre, bueno, la historia de Andrea, que tiene 21 años, y bueno, habla sobre la amistad, sobre el amor no correspondido, ¿no? Estas dos chicas solían viajar antes como continuamente, la otra chica que es la coprotagonista se llama Samantha, o Sam, y bueno, tras como distanciarse un momento, pues esta Samantha le habla a Andrea para que, pues para que vaya a su casa, al final de cuentas, pues decide ir a Andrea, y tienen esta conversación donde empiezan a recordar como el tiempo en el que fueron como amigas, ¿no? Sus viajes y todo, ¿no? Y de un momento a otro Sam le dice como, oye, pues vámonos de un último viaje, ¿no? Y pues la invita y se van, ¿no? Lo que no le dice es que el novio de Samantha se va de colado, y pues bueno, ahí hay como toda una revolución en ese sentido, porque, pues en el viaje pasan cosas, y pues Sam tendrá que tomar una decisión entre, pues con quién regresa, ¿no? Si con Andrea o con su novio que se llama Beto. O sea, estamos hablando de un cortometraje de tesis, ¿no? Es el primer corto que, bueno, relativamente tendrías que estar realizando ya de manera profesional, ¿no? O sea, ya conlleva un proceso como un poco más, pues serio, vaya, ¿no? Entonces claro que la producción era un reto, en mi caso, porque el guión tenía 17 páginas, y la idea era rodarlo en dos. Obviamente eso no va a pasar, y espero que no lo hagan, porque es muy complicado grabar siquiera un guión de 5 o 6 páginas, ¿no? Entonces uno de los retos que teníamos era que teníamos que viajar literalmente, o sea, que sí teníamos que tener tomas de carretera, y como los chicos acampan, pues era como pedir permiso al bosque, ¿no? Y había una fogata, obviamente no encendimos como la fogata ni nada, pues por lo que hay ahorita de los incendios forestales, pero ese fue como uno de los mayores retos, ¿no? Lo resolvimos porque estamos haciendo la técnica de CGI, pero, o sea, creo que eso fue uno de los retos, eso y pues movernos, ¿no? O sea, salir de Guadalajara un poco implica mover un crew de aproximadamente 25 personas, entonces sí era como un poco complicado, pero pues, o sea, salió. Bueno, pues actualmente estamos en la etapa de postproducción, apenas estás llevando a cabo el primer corte. Yo considero que vamos bastante bien, el diseño sonoro inicia ya en una semana, y también la corrección de color, bastante bien. O sea, concluyo que la neta llevar a cabo como tu producto audiovisual, o sea, pero llevar a cabo como toda tu investigación en un producto audiovisual, en el corto, es como algo ¡guau! Porque al final de cuentas es lo que tú estás proponiendo, ¿no? Y verlo ya como en un corto y que se cumple, es como, creo que es una de las partes más chidas de llevar a cabo el cortometraje. ¡Gracias!